Un consultorio informático, nada más y nada menos que con el gran Willy Ventana. Un día más, solo radio y jaula de grillos, con el doctor ingeniero en informática y agrónomo, don Willy Ventanas. Buenos días. Muy buenas noches, don Willy. Buenos días. Como cada semana nuestros oyentes nos lanzan una pregunta y usted es el encargado de contestarla. En mi ordenador se ha introducido un virus y no encuentro forma de deshacerme de él. ¿Qué me puede aconsejar? Vamos a ver. No sé si ha dicho, aquí es compareciente, ¿cómo te llames? Bien, el remitente es don Antonio Martínez Gutiérrez. Vale, vamos a ver, Guti. Escúchame una cosa. Me dice que se está metiendo un virus. Cuántas veces, cuántas veces, y mía que lo tengo que decir ya, cuántas veces os tengo que decir que no pongáis en el ordenador cuando estéis resfriados, cuando estéis malos. ¿Cuántas veces, vamos a ver, vosotros no sabéis que el disco, el que más duro está, que está en el PC? Por la parte de atrás lleva un ventilador. ¿Cuántas veces os tengo que decir en el momento que echéis un esternudo que por ahí se meten los virus? ¿Cuántas veces lo voy a tener que decir? Por la grabadora Sony también se meten, ¿eh? Por la Sony. Eso, otra. Está resfriado. Esternudo para allá, para afuera, para la ventana. No te tires para adelante, para ese, para el PC. Es que al final terminé cabreándome. Vamos a ver. Vamos a ver, Guti. Guti, ¿cuántas veces tengo que decir también que instaléis el point of point para el virus? Vamos a ver, ¿cuántas veces? Porque, mira, José Francisco, yo es que me cabreo ya con los temas estos. Bien, pero debe de conservar la cama, doctor, porque yo creo que tampoco pasa nada. La gente no es tan previsora como usted, que es un ingeniero en informática. Bueno, pues te lo voy a explicar rápido. En la instalación del Windows ME y el XP, cuando te pide el curso de programación, ¿tú qué? ¿Qué le dices en ese momento? ¿Cierra? ¿Te va a inicio insertar y te va a un itulite? Siempre he dicho, point of point lo primero. El point of point, lo primero. Lo primero. Te he dicho antes que para instalar lo del XP en el Windows, el caos es tremendo. Tremendo. Porque como copiáis que es pirata, como copiáis pirata, luego no queréis que venga el virus de fuera. Mira, si lo lleváis vosotros. Si es que, mira José Francisco, se lo voy a explicar, pero no se lo voy a explicar más. Analiza y propón las posibilidades que tú tienes cuando tú arrancas el ordenador. ¿Qué es lo que tú ves? Ves la pantalla en negro, se enciende y una vez que se enciende, rápidamente, point of point, con el, con el, no lo vayas a dar con el teclado, con el ratón, point of point. Y cuando aparezca el point of point le dices, virus fuera, virus no, fuera. Porque hay un programa que también se puede hablar directamente con el ordenador. Pero muchas veces se atranca. Tú con el ratón, point of point. Y le dices, no, fuera virus. ¿Qué? Como sé que me estás escuchando, hazlo. Hazlo y verás el follón que te quites. Multiplícalo todo esto y te vas al servidor de archivos, iServe. Y te vas ahí, servidor de archivos, iServe. Aunque compartir archivos a través de internet es algo muy interesante también, aunque estés constipado. ¿Es posible que quieras que solo puedan acceder a ellos determinadas personas? Y, pues bueno, los que vayan a acceder, ¿eh? Pregúntale, ¿estáis enfermos? ¿Estáis constipados? No, sí, estás, pues, tú los apartas. Los echas a carpeta de depósito, se llama. Carpeta de depósito, que es una especie de carpeta que hay, que es donde tú, lo que no quieres, lo tiras de allí. Y ya después lo puedes recoger cuando tú quieres. Cuando tú quieras, tú lo sacas de ahí. Y sobre la grabadora Sony que me has comentado. ¿Me ha comentado la grabadora Sony? No, la grabadora Sony la ha comentado usted, doctor. Bien, pues te compras la Drux 500X. Que está en algunas, no todas, ¿eh? En algunas tiendas, porque es una grabadora. Bueno, acuérdate de poner el pointer point, Guti. Y, ¿para qué vamos a hablar más? Si ya tienes el virus metido, ya tienes, si es que no te puedo decir nada. Si es que, es que soy unos manazas con el tema del ordenador. Es que cada vez que vengo me dais un disgusto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por contestar esta nueva pregunta. Estoy más cabreado con un mono en una cuerda solo. Bien, pues si tienen alguna pregunta más, llaman al 906-999-999, ahora 806, y entre telefónica y solo radio irán pagando la cuenta. Efectivamente, y el que llama. Pues hasta la semana que viene. Hasta pronto. Bueno, pues ahí estaba. Estaba el humor de Jaula de Grillos. Consultorio de Willy Ventanas. Bien, esperemos que mañana más. Aquí os espero, en esta cuevecita, con un rincón para aquel viejo programa que tantas añoranzas ha dejado. ¡Gracias!